Baila, baila, rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, rumbero, ven aquí a mover esos pies Baila, baila, rumbero, siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, rumbero, ven aquí a mover esos pies ¡Acaba! ¡Acaba el disco Vázquez! ¿Qué es lo que es para ti? ¡Cantan conmigo bien pegadito! ¡Aquí siento este sentimiento que sale del alma pa' bailar! ¡Y con mis danzas y con tu ritmo bailan conmigo mis abacitos! ¡Esta noche todos los rumberos vengan a bailar! ¡Baila, baila, rumpelo! Siente mi ritmo, siente mi clave ¡Baila, baila, rumpelo! Ven aquí a mover esos pies ¡Baila, baila, rumpelo! Siente mi ritmo, siente mi clave ¡Baila, baila, rumpelo! Ven aquí a mover esos pies ¡Veo que baila, rumpelo, se hace un buen chavos Si no vienes a vos, si no te hace puro pegar Ya lo dijo el canario, tengo una de sus canciones ¡Baila, baila, rumpelo! Siente mi ritmo, siente mi clave Baila, baila, rompero, pero que baila, que baila, que baila, baila, rompero, oye, ven aquí pa' gozar. Baila, baila, rompero, baila, baila, rompero, sonidos y timbaleros con asientos que ponen los cueros que yo les voy a bailar. Baila, baila, rompero, baila, baila, rompero, baila, baila, rompero, baila conmigo otra vez. Aplausos